La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El contacto va a ser que ella hace esto y tú lo que vas a hacer es azotar la cabeza y dejar que la viva. Ándale, ántalo, ántalo. El maría es la silla para qué? Para mí. Sí. Va a bajar. Para atrás Roberto, para atrás, para atrás. María. Así te costarías? Y cómo tendrías a tu monito? Lo vamos a tener así como si se te fuera a caer. Así, espérame. Y la tienes así como que agarrada. A ver. Bien, acabamos de ver en acción al señor director ahí en el set. Y antes de continuar con la conversación, les recuerdo que tenemos para que usted entre en contacto con nosotros. Tenemos redes sociales. Estamos en Facebook. Búsquenos corto y queda ahí en Facebook. Y también correo electrónico corto y queda arroba UDGTV punto com. Esperamos noticias suyas y continuamos platicando contigo, Enrique. Te vimos aquí directamente, como decía yo, en acción. Y cuéntanos cómo fue la selección de los actores. Qué te llevó a decidirte por estos actores en especial? Tú hiciste un casting. Sí, no, por supuesto. En proyectos anteriores, siempre habíamos hecho casting, pero casi siempre habían sido personajes que tenían, que eran chavos de menos de 20 años. Y curiosamente yo, otra inquietud de mi historia era, sentía que la validez la íbamos a lograr con personajes como de más peso. Pues no. Entonces yo me preocupé mucho por rostros, este, que sentía que iban a dar como esta realidad a la historia. Pues no. O sea, porque fue mucha gente al casting. Lo hicimos ahí en la escuela donde coordino yo. Este. Y yo sentía que mucha gente talentosa llegó con currículum en la ciudad, pues de teatro y de cortometrajes. Pero también teníamos que coordinar mucho. Yo sentía, pues, que los rostros tenían que contar la historia. Entonces, me preocupaba mucho por el personaje de Claudia, que lo hizo María Gutiérrez. Este, curiosamente fue la primera persona que llegó al casting. Y este, y nadie más ya pudo quitarme de mi cara de que ella iba a ser, este, Claudia. Y luego el personaje de Tessy, o sea, más bien el personaje de Claudia, de la hija en Tessy Camacho, la niña. También fue muy particular porque, pues, yo tenía que lograr un vínculo entre que pareciera así mamá e hija, pues, ¿no? Y era una chavita que creo que fue de los castings más extraños que le ha hecho a un niño. Porque los niños cuando iban juegan, su mamá lo sienta. Y ella estaba sentada, y cuando yo le preguntaba que si estaba consciente que todo un domingo lo iba a perder con nosotros y no iba a jugar. Ella decía que tenía que hacer sacrificios en su carrera como actriz. Entonces, cuando tiene como 6, 7 años. Entonces, era como muy curioso, pero sí fue gente como muy profesional. Y en algunos casos, como en el béisbol, sí fue más rostros más que actores, pues, ¿no? Ensayé mucho con ellos, este... El mismo día del rodaje, porque no tuvimos mucho tiempo, pero sí tuve como 2, 3 horas antes de tirar sus planos. Donde ensayé con ellos, pero no son actores, la mayoría. Tenían inquietudes, pero no lo eran. Pero yo sentía que necesitaba estos gorditos de béisbol, de este equipo como de jubilados, o de una situación así de trabajadores, una situación así. Entonces, yo busqué como rostros, pues, en el casting. Y Memo Esquivias también fue un personaje como muy... Este, un actor que nos sirvió mucho para el personaje del comandante Ramos, porque era como el catalizador de la historia. Pues, era el policía que iba a ser como el que iba a juzgar entre esa idea que teníamos de que si la justicia estaba por encima de la ley, pues, ¿no? Porque él, siendo la ley, toma en sus manos como la libertad o la decisión de dejarla, ¿no? Porque era más justo, aunque no era legal, pues, ¿no? Sí, es el fin de la balanza. Y, entonces, él tomó... Él le dio un toque muy como del norte, como más como de campo, un policía como rural, como más o menos lo habíamos platicado. Y él le puso su toque y creo que funciona muy bien para la historia, pues. Pero sí hicimos una selección y... Enrique, se nota, sobre todo detrás de cámaras, que tú eres un director que le gusta como, pues, trabajar de cerca con los actores. ¿Tienes alguna escena en particular de la cual recuerdes tú que, digamos, te involucraste y conseguiste una reacción con tus actores así excepcionales? Sí, curiosamente fue una secuencia que se eliminó del corto, al final, en el último corte, donde teníamos a María, la actriz María Gutiérrez, en su cama. En la historia serían minutos después de que había matado con el bata a su esposo. Y la veíamos sentada, como cuclillas recogidas en sus brazos, sus piernas, y la veíamos con todavía como gotitas de sangre, con la mirada perdida y como en el trance de como que le caía el veinte de lo que había hecho, pues, ¿no? Y entonces fue para mí como muy fuerte y para el crew que estuvo dentro del cuarto, porque ella me pedía que le proyectara imágenes para volver a ese momento o sentir que estaba en esa situación. Entonces, yo... Que nos quedan realmente unos segundos. Lo vamos a retomar ahorita de regreso, porque sí es una anécdota que incluso es muy interesante para hablar de la postproducción. Nos vamos a la pausa y volvemos en un momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!